Pero a Manuel casi le da un infarto cuando vio que no era ningún miembro de su familia y tampoco era un ladrón con pasamontañas que se había metido a robar a su casa, el que estaba ahí con él. No, esta cosa que tenía enfrente no era un ser humano, no podía serlo, aunque pareciera que quería aparentarlo. Aquello parecía un hombre en cuanto a la forma de su cuerpo, con el rostro al descubierto, el cual era pálido e incluso brillante y resplandeciente, por lo que nuestro joven amigo podía verlo claramente en la oscuridad. A Manuel le sorprendió que el ser llevara el rostro descubierto con tanto orgullo, como si no le importara que lo vieran, pues sus facciones eran horribles y deformes, confirmándole así a Manuel que no podía tratarse de un hombre mortal. El rostro era una mezcla abominable entre humano y murciélago, con nariz plana y chata, ojos humanos ambarinos que brillaban en la oscuridad y orejas alargadas y afiladas, por no mencionar la enorme boca que tenía, la cual debía estar llena de afilados colmillos. Además, los brazos humanoides del ser eran larguísimos, y cuando los extendía a los lados, sobre ellos, también mostraba dos enormes alas como de murciélago. Algo molesto, aquel ser levantó sus dos esqueléticos brazos, y las mangas de su túnica negra se deslizaron hacia abajo, dejando ver dos antebrazos de piel tan blanca como la luna, y al igual que este astro nocturno, la piel de la criatura brillaba en la oscuridad. Con sus alargados y huesudos dedos, que terminaban en garras afiladas y amarillentas, la criatura tomó la capucha que le cubría el rostro y se la retiró. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Manuel que, con 20 años, volvió a sentirse el mismo indefenso muchachito de 13 años, pues la criatura a la que tenía enfrente, a unos metros de él, flotando sobre el suelo, era exactamente la misma que había visto en su habitación en 1985. Eran tanto hombres como mujeres, todos altísimos, de piel pálida y cabello de color negro, el cual todos llevaban hasta los hombros. Los seis hombres y mujeres vestían una especie de túnicas o de abrigos negros que les cubrían todo el cuerpo, desde el cuello hasta los pies. Este grupo de extraños caminaba hacia la puerta del cementerio.